Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog de Madrid. Estamos aquí en el Airbnb de Madrid. Es muy bonito, ya les voy a hacer un mini tour. Estamos en stream con gente que está despierta ya en Latinoamérica a las 2, a las 5, 6 de la mañana. Así que muchas gracias. Nezumi tomando desayunito. Miren lo que es eso, muéstrenlo, mira. Tostadas, jabón serrano y mucha protein. Mucha protein. Llegamos con Nezumi nomás porque Molly llega en unos dos días, pero nosotros ya estamos activas y hoy ya les cuento lo que tenemos que hacer. Estoy siendo muy creadora de contenido. El día de hoy, cada una tiene un plan por separado en donde nos juntamos en algún punto. Yo tengo que ir a una entrevista con un medio chileno que se llama La Junta Plus. No sé qué interesante les puedo contar, no lo sé, pero lo voy a intentar hacer reír para que les caiga bien. Y después nos vamos a juntar a cenar y hacer stream a la noche. Ese es el plan de hoy. A ver si eso cambia, eso lo van a ver durante el día, ¿vale? Así que bienvenido al vlog de Madrid. Ya me voy a poner bonita porque me voy a maquillar ahora en stream. Y nos vemos en un rato, o sea, ahora mismo ya. Ya estoy arreglada. Por cierto, muy en Madrid, muy en Europa. Mi outfit de hoy es este, que me gusta mucho. Me he visto así siempre y traje muy poca ropa, así que probablemente me vean con la misma ropa muy seguido, ¿vale? Y nada, ya que me terminé de arreglar y ya voy saliendo. Ya van a ser las 1 de la tarde aquí en Madrid. Son como las 5 o 7 de la mañana entre México y Chile. Y me voy a mi entrevista con La Junta Plus. Igual, a ver si aprovecho de promocionar mi música, ya que yo creo que cuando vean esto debe haber salido mi primera canción, Lágrimas, para que no se la pierdan. Nada, pues, me voy. Y luego ya les muestro el verbo a mí cuando yo llegué. Nos vemos. ¡Adiós! Estoy aquí en Gran Vía. Está bien bonito por acá, ¿eh? Que hay tiendas, como que no hay mall, hay tiendas en la calle. Me gusta eso, ha sido un calor que me cago. Me topé con mi gran amigo, padre de dioses, perdón, Mati, felicidad. Aquí el Mati más alegre de los alegres. Estamos acá en España con la Capri. Recorriendo un poco, vamos a hacer un contenido ahora para La Junta. Y nada, yo estoy con los de La Junta, así que le dije, ¿Tú sabes que yo le dije a La Junta que te traiga? O sea, Trilacone, Trilacone. Hicimos la conexión más alegre de Chile. Qué bueno, aquí la vamos a romper. Yo soy Tomas Fels, mago y peor de contenido. Después me voy a hacer una magia. Pero por supuesto. Ya para mi blog, bueno. Pero primero, la magia de mi pequeño Elvis. Tres de corazón. Se las hay que aprender, ¿ok? Listo, ahí se las aprendí en un segundo todas las cartas. Vale. ¿Alguien dijo el tres de corazón? No. Él saca solo de cartas. No. Y lo puede hacer con cualquier carta. Y así es como él se paga el veterinario. ¿Poco? No, dos. Pero viejas te las puedo regalar igual. Quedan en el aire. No puede hacer. Salir así. La escondo. Estamos en el hotel de CR7. Estamos junto al gran DJ internacional y nacional chileno, Pablito Pesadilla. El mejor de los mejores. Vamos a conocer el hotel de CR7, ¿no? Sí. Let's go. Mientras están preparando las cosas de la entrevista, yo les quiero mostrar la vista que tengo acá. Qué bonito. ¿Qué pasa, mi padre? Aquí andamos. ¿Ya había ido? ¿Viste el baño? No. A ver, vamos al baño. Ay, qué bonito. Hola, aquí estoy yo de nuevo en mi hermoso vlog. Ya terminamos de grabar la entrevista de la junta. Y nada, pues, ahí seguimos con el día. El plan improvisado. Los amo con todo mi corazón. Ojalá les esté gustando esto. Hola, vine con hombres tatuados a un restaurante muy guapo. Saluden, chicos. Hola. Me o con. Estamos en un lugar que se llama El Gaucho, argentino. Amigos, sigo aquí en Gran Vía. Ahora estoy sola. Vi un Starbucks, así que voy a pasar para allá a toparme un Starbucks antes de pedir el lugarcito para irme con Nezumi. Voy a ser mi primer Starbucks de Madrid, o sea, de España. Qué emoción. Llegamos al Hotel Melia Castilla. Aquí estoy esperando a Nezumi, ya que ahora tocarme con ella. No sé qué va a pasar ahora. A ver, esto es un enredo. Estoy esperando a Nezumi. Vamos a ir a la habitación de Manute, porque vamos a ir a jugar padel. ¿Qué? Me encontré con esta porque estuve en una misión. ¿Qué pasó? Me preñaron. ¿Me preñaron? Vamos a tener ratiguana. Yo soy Arnau, soy Iguana y os doy la bienvenida a Madrid. Qué tierno, qué tierno. Ahora vamos a ir al piso 14, porque vamos a ir a... Vosotros os vais a la habitación de Manute y nos vamos a un evento de padel que han hecho streamers argentinos. De la nada sale un partido de padel y ahora estoy en una camioneta para irnos con un partido de padel, con toda la ganga. Eso, es que el fachero se ve Manute. Y todos vamos a jugar padel, el deporte autóctono de Nezumi. Fue un jugador desde los 6 años. De allá de Tucumán empezó. Mi papá desde Tucumán caí en hacia el padel. ¡Llegamos! Me fascina el padel y los hombres. Pásen nomás. Bienvenidos. Gracias. Hola, recién estamos terminando el día y venimos a un restaurante que se llama La Guisadera. Comenzamos con crema de puerro. Gracias. Está muy rico, pero es que yo no estoy acostumbrada a tomar cremas frías. Y esta tiene helado de aceite de oliva. ¡Claro! Es que mi cerebro no puede tomar sopa fría. Siento que la tengo que meter al microondas. A ver, quiero el helado de oliva. Es que no, no, es mucho cultura para mí. Esto es la cola de un pez muy grande, al parecer. Tú, Meso, ¿eh? Un pedacito de carne. Y uno de los nuggets. Un troco de solomillo. Una milanesa. Una milanesa. Muy rico. ¿Qué es esto? Esto es una torrija. La torrija se hace con pan duro, leche, se moja en leche y se fríe. ¡Frita! Y después se le pone azúcar y se fríe. Por el comentario. Qué rico, es una crema abajo. Y ahora veo una masita muy buena. Hola, ya vamos terminando el día 2 o 1. 1, 1, 1. Es que ayer no estuvimos casi. Aquí estoy con mi novia, esposa. ¡Córrete! ¿Cuál es tu sinopsis del día? Increíble, me la pasé muy bien. Estuve afuera todo el día. Amo España, nací para vivir aquí. Esa es muy española. Voy a perder mi pasaporte. Se va a quedar con Manute. Sí, y Viviana. Sí, en Valencia. En Valencia. Comiendo paella. Y la tartajita, no sé cómo se llama. ¡Es increíble! Adiós, hasta mañana. Adiós. Adiós. Segundo día de este vlog. Tengo a mis espaldas a Nezumi. Ven aquí. Que se está arreglando y está haciendo un vivo. ¡Qué peca más natural, Nezumi! ¿Ven? Pero miren esas pequitas. Yo voy a hacer el tour. Esta es la puerta del Airbnb y aquí uno entra, ¿vale? Entonces lo que se ve es esto. Aquí está mi maleta porque la dejé tirada. Y a nuestra derecha tenemos el baño. Está Nezumi. Ella está haciendo un IRL aquí con su luz y todo. Muy profesional la chava. ¡Oh, Dios! Hasta miren, tiene un caballerío. Siempre vengo preparada. Bueno, aquí hacemos caca y pipí. Y aquí nos bañamos juntas para ahorrar dinero. Agua y dinero. Aquí tenemos... Es un poco triste, amigos. Aquí no van a haber muchos lujos. Pero bueno. Aquí está nuestro anito del amor, nuestra cama. Verde menta con azul medio verdoso también. Una estufita por si da frío, pero hace mucho calor. Hace 34 grados. Y solo una mesita con una luz que no sirve. O no sé si Nezumi desenchufó porque no sirve. Yo duermo aquí, en esta parte de aquí. Entonces está mi tablet. Está mi tripié de la cámara. Y aquí está Nezumi porque está su pijama. Y yo me robé toda la almohada. Porque sí soy muy ladrona cuando duermo. Por eso nadie duerma conmigo, por favor. Aquí vemos tele. Tele que en realidad no vemos porque... No sé qué le pasó a la tele. Algo le hicieron que la rayaron muchísimo. What the fuck. Ese es el... Yo creo que es de la tele o el wifi, algo así. Una mesita. Aquí va a dormir Molly en el lujoso sillón. Para las mujeres, estos saben que está limpio. Pero bueno, son cosas que pasan y quedan así. Solo mujeres van a saber. Comenten en los comentarios. Cosas de Nezumi. Más cosas de Nezumi. Espero no estar grabando nada indebido. Esta es una mesita. Aquí afuera hay como una terracita. Que hace un calor de la verga. Entonces nadie sale a la terracita. Ya les muestro la vista cómo está. Y aquí está la cocina. Ahí está el microondas. Pero no lo usamos. Y aquí están todas mis cosas para maquillarme. Mis cremas y así. Mis joyitas y todo. Aquí está nuestro basurero improvisado. Y nuestro sartén. Aquí me hice el pelo. Me lo hago en la cocina. Y aquí la Nezumi se preparó algo. Y más cositas. Y eso sería todo el lugar. El refrigerador. Y ya. Es un lugar simple, sencillo y muy cómodo como para estar pues. Con las amigas. Hace un calor de calcete como siempre. Pero miren. Esta es la hermosa vista. Estamos en un barrio muy residencial. Hay muchos departamentos con cositas para la sombra. Hay muchas casas más allá. Allá están unos departamentos como más nuevos. Pero esta es como una zona un poquito más antigua. Y aquí estoy yo. Hola. Grabándoles el vlog con los calcetines. Ya se me van a ensuciar. Yip. Se me van a ensuciar. Bueno. El plan de hoy es que hoy día es el día de pesaje de la velada. ¿Vale? Y el día de pesaje de la velada solamente pueden ir los que pelean. Creo que con uno o dos acompañantes. Pero nosotras no queremos molestar porque somos chavitas bien. Entonces. Lo que vamos a hacer es que ahora nos juntamos con las chavitas bien. Que tampoco quisieron ir a molestar. Que son Mixtia. Va a estar Rocío. Y no sé quién más está. Así que ahora nos vamos a juntar con ellas a sus planes. Porque están paseando por el centro de Madrid. Y vamos a alcanzarlas. Es tarde. Son las cuatro y media de la tarde. Yo me desperté a las dos y media de la tarde. Porque el jet lag me tiene muy mal. Desperté antes a las ocho cuarenta. Y ahora después a las dos y tanto. Así que realmente tengo el sueño cagado. Me sentía muy cansada. Así que tuve que dormir más. Y ya dormí más. Así que ando muy fresca para el día de hoy. Este día va a ser chill también. Y mañana directamente ya la velada. Donde cada pelea me importa. Así que voy a estar todo el día flipando. Flipando en colorish. Ayer los chicos Babywana y Manute se portaron muy bien con nosotras. Así que estoy muy feliz por eso. Fueron unos excelentes anfitriones. España deberían estar muy orgullosos por Manute y por Babywana. Porque realmente si fueron unos excelentes anfitriones. Nos llevaron para todas partes. Nos hablaron de España. De los platos típicos. De cómo era la diferencia. Porque ellos también han ido a... Bueno en este caso han ido a México. No sé si a qué otras partes de Latinoamérica. Pero por lo menos tienen una comparativa. Entonces todo bien. Nesu está muy turn down for what. Nadie ve Capri-Fragmentos. Turn down for what. Todos ven Capri-Fragmentos. Ay mira me puedo comprar uno para ser tu gemela. Yo quiero calma, suerte, éxito, paz interior. Ay si me gustaron a mí a ver. Solo por 10 euros pueden ser tuya. Ok. Vamos a gastarnos 10 euros en esta mamá. Bueno que es lo que ha pasado últimamente. Nesu me le habló a Manute a ver que estaba haciendo. Y nos invitó aquí al mall. Pero nos compramos cosas bonitas. Mira Nesu me regaló un brasilete de la amistad y el amor. Para que disfrute de la calma. Para que pagar psiquiatra si puedo tener mi pulsera negra. Así que si nos ven con estas weas es porque nos queremos mucho. Bueno entonces vinimos al mall porque está Manute aquí. Porque básicamente él vino acá para hacer una cosa de TFT. Bueno la cosa es que aquí nos encontramos. Y la idea era ir a comer algo porque nos cagamos de hambre. Pues el plan siempre fluye. Y vamos a ser felices. Pase lo que pase. ¡Viva! Me compré un blush viral en Sephora que acabamos de salir. Y ya nos encontramos con mi mejor amigo del alma, Manute. El mejor anfitrión que España pueda tener. Aménlo, adórenlo. ¿Cierto? Sí, bueno. Lo intento. Ah, qué humilde. Él mejor. No digan que no. Y tenemos a Babywana. Hola Babywanita. Hola gente. Mira, Babywana Nesu me dice que hay mucha tensión sexual. Yo estoy en medio. Estamos diciendo que no estamos en una relación. Pero la tensión sexual me llega mucho. ¿Qué hicieron hoy? Hoy hemos hecho el rasteo del mundial de TFT. ¿Y quién le fue ganando? Solo había un latinoamericano y ha filiado muy fuerte. ¿Rip? Sí, completamente. Madre, F. ¿Y cuánto duela el mundial? Tres días. ¿Y quién crees que va a ganar? Me la juego a... Double61. Ok. Veremos si es verdad o no. El plan es el siguiente. Ya cambió todo. No pasó nada de lo que dije antes. Ahora quiero ir a buscar a Molly a la casa. Porque ya son las 7 y ya llegó. Así que hora de ver a Molly. Y yo que compramos cosas en la tienda. Y tengo un abanico nuevo. Llegó Moluska al Airbnb. Aquí viene. Ahí viene. Yo digo que llega Divina. ¡Moluska! Dame un abrazo. Voy por Amy Cookies. Está afuera. Le mando un sticker de perro. Se nos unió porque anda solita. Y las mamitas solas no pueden estar, papi. Así que... Se incluye a las travestis. Quinta trans. Ahí está. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, niños. Ella es Amy Cookies. ¿Por qué es sola, baby? No sé. Es que yo tenía mi hervia en mí solita. Y yo dije, bueno... ¿Pero viniste sola, la velada? No. Sino que voy con el grupo de Peli. Pero Peli está en lo suyo. Peli, hijo de tu madre. ¿Por qué dejaste sola esta? Sí. Estoy solita. Aquí estamos. Te presento a una travesti. ¡Buenas! Ella es Nezumi. ¡Buenas, bisito! ¿Qué pasa? Es tu casa. Mira, descubrí que con Amy Cookies nos podemos pegar. Sí, mira. No, está más grande que yo. Claro, estamos en top deportivo. La de hoy es el top. Pero... No, yo no me pelearía contigo. No, es que sí soy bien grandota. Está ahí con... Espera. No, igual creo que es lo mismo. ¿Cuánto me di? 1,73. Sí, estoy al título. Las dos. Mira, esta está mamadísima. Dale. Soy hombre. Es hombre. Puro poder. Sí, esta entrena un montón. Bueno, esperamos por ir a comer y sigo. Bye. 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 Optamos por venir a un restaurante que se llamaba La Bonita o algo así. Pero nos encontramos con Mijo, un restaurante... Mijo. Mijo, un restaurante japonés. Ahí está arriba. Así que nada, pues con Amy, Molly, Nezu y yo comeremos en el japonés. Entren conmigo. Esta es la situación. El lugar donde venimos... Ven aquí, Molly. El lugar donde venimos es un buffet virtual. Entonces, por aquí nosotros pedimos la hueá que queramos y nos cobran 30 euracos. Entonces, aquí pedimos la carta individual para ver si es mejor. 9 dólares la sopa. Me olvidé de grabar porque tenía mucha hambre, pero miren, ya llegaron cosas del buffet. Llevo pollito, edamames, sushis. Yo me he comido un carpaccio, comido. Increíble. Oigan, chavas, comimos hasta reventar. O sea, esto nos han mandado, pero mucha, mucha hueá la mole aquí tragándole. Pedimos postre. Mira, este es un lingote de tiramisú. ¿Eso qué es? Este es un pastel de coco. A ver, este es un black and cookies. Vamos a calificar. Un black and cookies. En estética, yo creo que el que más bonito se ve es este. El mío. Yo gano en estética. En sabor, no sabemos. Pero también me gusta el de Nessu. Pero el segundo lugar es de Nessu. Tercer lugar, este. Y este es el que se ve más caca. Porque el mío, de hecho, en la foto tiene una frase arriba. Ah, por cierto, llegó Miki al blog. Hola. A mí no es lo que se pidió. A ver, voy a probar el tuyo. Oh, pero échale cremita, amiga. Esa es la mano. A ver. Oh, este está riquísimo. A ver. Yo le voy a dar mi rating. Está espectacular. Ya, hasta ahora va ganando el de Emi para mí. Y después el de este. Pero deja probar el tuyo, Nessu. Sabecito. A ver. Sabe rico. Eso, a ver. Voy Emi, Moli, Nessu. Y ahora vamos a probar el lingote de tiramisú. El tiramisú es mi botter favorito, así que este debería quedar en primer lugar. Primero el de mi cookie. Segundo el mío. Tercero el de Moli. Cuarto el de él. Come, seis vecinas. Come. Pues somos puras chavas. Las chavas, las cinco. Y en este momento nos regalaron unas galletitas de la suerte. Pero no va a ser cualquier suerte porque nos va a decir cómo nos va a ir en la velada. La mía pone, está consiguiendo salir adelante. El mío dice, enhorabuena, usted siempre encuentra argumentos válidos. A lo mejor en los que yo digo que van a ganar, van a ganar. Su argumento válido es la cobra. El mío dice, esta noche las estrellas están a su favor. Esa noche, la noche de la velada. Se la van a ganar. No. Eso mi, yo te tocó. Dice, con sus argumentos es usted imbatible. La misma huella. No. O sea que cuando habla con alguien, están buenos argumentos que no le ganan sus. O sea que, tú no ganas pero sin argumentos. Sí. Y a mí me salió, todo va sobre ruedas. Es una buena racha. Que la van a cuchar, te van a dejar en silla de ruedas. Voy a terminar sobre ruedas. Están viendo cómo va a ser su enfrentamiento. Y cómo van a ser el cara a cara. A ver, muestren. Siente mucha tensión, por eso trae su mochilita. Miren. Voy a olvidarme de mi sexualidad, ¿ok? Me gusta, ¿eh? Me encantó. Qué odiadas. Se siente la tensión. No, es que sí, no puede, sí. No puede, sí. No puede, sí. Está fuerte. Lo lograron, ¿eh? Sí, vean. Viva la lesbiandad. Bueno, vamos caminando hacia lo de Juan, Ari y Rivers para darle la suerte a quién. Ni uno de los tres pelea, bueno. Bueno, para saludarlos. A Aldo está ahí. Ah, está Aldo, qué bueno. Bueno, para darle la suerte al Aldo. Y ya que mañana va a pelear, lo vamos a ver ahí en el ring. Hola, la noche no ha terminado. Y están todos aquí compartiendo entre ellos. Los que no pelean están tomando, pero aquí tenemos a Aldo Geo. Aldo Geo, una exclusiva, por favor, para que prominen fragmentos. Vamos a partir, madres. Vale, verga, ¿quién está en medio? Le voy a partir su puta, pinche perra, pinche cola, bastarda madre. Así se habla. Pinche vlog para funar, ¿qué es eso? ¿Por qué? Me quieren funar. Parece que estoy drogado, pero no, solo tengo sueño, gente. Sí, yo lo vi y le pregunté si estaba bien, porque es que ya pasó con la ciengrita del putero. Estamos en un putero, gente. Venimos a ver. Amigos, terminamos el día, no sé qué día es este, pero mañana ya es la velada. Mañana va a ser un día muy especial. ¿Estás muy emocionada, Molly? Sí. Molly está increíblemente emocionada. No, increíble, es que ya casi son las 5 de la mañana. O sea, no manches. Son las 5 de la mañana. Pero, como las 10 en México. Pues sí, pero aún así yo no he dormido, llegué hoy. Se hace la víctima, pero bueno. No grabé porque estábamos en un antro, así que prefirí respetar la privacidad de los demás para que vean que soy una persona humana. Pero la pasamos muy bien, conversamos mucho y la pasamos muy bien aquí en Madrid. Fue una pequeña jodita. Y ahora nos venimos a dormir. Mañana nos vamos a juntar a las 3.25 en el hotel de Rivers, Ari y Juan. No sé si alguien más está quedando ahí. Para ya irnos para la velada, sector VIP. Ya tenemos nuestras entradas. Ya tenemos el outfit. Así que nos vemos mañana, buena noche y que Dios los bendiga. Besitos. Amigos, bienvenidos al Día de la Velada. Estamos muy emocionadas. Yo me puse mucho blush viral. Y mis amigas se maquillaron así. Muestra tu jeta. Increíble mi amiga es. Increíble es ella. Ella es espectacular. Expectativas de Elemental. ¿Es tu primera vez? Literalmente. Qué bueno, madre. Me muero por besarte. Me gusta el café. Estoy muy feliz. Tengo hambre. Te ves muy guapa, amiga. Gracias. Story time triste. Pedimos comida por la aplicación de Uber de Molly. que invitó. Pero yo puse mal la dirección. Pero yo puse 50 euros. En vez de poner el número 26 que vivimos, puse 16 porque se me fue un deo de la weá. Y se lo entregaron a una vieja c*** que no sabemos quién es. Y fuimos a buscarlo. Y dijo que no lo tenía. Y se le escapó el perro. Y empezó a decir... Recojan a Titi. Recojan a Titi. Terminamos en un Burger King. Nos vamos con Juana el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Hola. De Bárbara. Y ahí llevo el cartel para apoyar a... ¿En serio a verlo? Está en mi blog. ¿Quieres saludar? Hola. Es la misma que la de los deslams. Niki. Te quiero mucho, Niki. Siempre lo máximo. Y nos encontramos con Niki. Niki es lo máximo. Con ella nos habíamos encontrado en Andorra. Es una chica de Barcelona. Nos quiere mucho, ¿vale? Y nos trajo regalitos. A ver, Nesu, me muestra el tuyo. ¡Ay, qué bonito! Niki, te queremos mucho. Dame el mío. ¡Qué lindo! Dice mi nombre. Capri. Y ya. ¡Ay, qué bonito! Miren con esto. ¡Escuiquen, escuiquen! Te quiero mucho, escuiquen. ¿Y el lámpara? ¿Prenderá? No, tengo que ponerle pila. Hola, estamos aquí en el hotel de Juan Ari Rivers. La estamos esperando para ver si nos dan una pequeña nota. Pero por mientras, nos encontramos con Juan Granizos. Hola. Hola. Que gane Ama, Roberto, Aldo y los demás. Que lleguen Roberto y Aldo a la final y se den el último golpe. Así los dos ganan en España. Natalia, un saludito. Un saludo. Un saludo, Karen. El pediativo del evento. Alana Ama, Carre, Mariana, Aldo, Roberto. ¿Qué me falta? Pregunta para patéticos. Ok. De la gente que quieren que gane. No me tienen que decir quién. Solamente tienen que decir sí o no. ¿Creen que hay alguno que no tenga posibilidad y que en realidad lo apoyan porque solo lo quieren? Uy. O sea, para ejemplo. No, no porque todos los compas se lo tomaron en serio, ¿sabes? No te quiero ni ver. Te lo juro. No, sí. O sea, confío en Karen, en Roberto, en Aldo. Aldo me sorprendió mucho, en Ama. Roberto y Aldo están en la misma pelea, entonces no puedes confiar en los dos, estúpido. Pero confío en los dos. Lo que dijo Molly es que él siente que van a llegar los dos al último combate y que se van a dar un golpe al mismo tiempo y se van a desvanecer como coreografía. Va a ser poético. Hola. ¿Una foto contigo por ti? Oye. Él es muy famoso. Natalia, ¿qué opinas de la fama de Juan? Impresionante, la verdad. Molly, ¿qué opinas de la fama de Juan? Pues estoy impactada. Y también estoy impactada que él también tiene la del Inter de Miami. Está bien, te voy a contar algo. Esta hueona de acá se compró un conjunto con algo rosadito muy lindo. Y se dio cuenta después que era del Inter de Miami. Yo pensaba que era de la Fórmula 1. En este precioso momento nos encontramos fuera del Estadio Bernabéu. Voy con Mamita en Miami. Juan Granizos que va por enfrente. Está lleno de gente. Y obviamente tenemos miedo que nuestra fama haga que nos aplasten. ¿Cierto, Molly? Obvio. No. En realidad más por Juan que lo tengo aquí atrás. Ojalá que a mí se me aplaste un español. A mí me da miedo la multitud, así que prefiero ir con Juan. Prefiero ir con una entrada discreta porque ya he tenido mala experiencia y entrando por la principal. Bueno, pasaron muchas cosas desafortunadas. Y es que a Molly no le valieron su entrada, pero tuvimos la face card de Juan y nos dieron la entrada igual de ella, la pulsera. Así que gracias, Juan. Estamos pasando por el túnelcito para la pista VIP. Y nada, pues bajando la escalera para llegar al lugar. Ya está lleno. O sea, vi un poco del estadio y emocionamos. Emocionado. Está pasando algo y es como no entramos por nuestra puerta y entramos por la puerta de Juan. Aquí hay una alfombra. ¡Aro! ¡Aro! ¡No lo puedo creer! ¡Bebé! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡No lo puedo creer! Seguimos viajando no sé a dónde. La verdad es que hemos tenido que caminar mucho, pasar por lugares donde nos toman fotos, conocer gente que conocíamos. Aquí está Aro y Carola. ¡Aro, qué bueno conocerte! ¡Que salgas a estar espontáneamente! ¡Me alegro mucho! ¿Qué tal? Sí, gracias. ¡Bien! ¡Eh! Perdí a las chicas, las dejé acá y se fueron. Aquí no conocen a los streamers, vinieron. Una me dijo, pero después explicaré eso. Pero ya viene Carrera contra Agustín. Carrera, tienes que ganar esta hueá. por favor, carrera ¡Dale Carre! ¡Dale Carre! ¡Bien! ¡Vamos Carre! ¿Me sacó la lengua? ¡Dale Carre! ¡Dale Carre! ¡Vamos Carre! ¡Buena! ¡Carrera Carre! Y el ganador es Rincón Azul Augusto ¡Carrera lo odio todo! ¡Carrera lo odio todo! ¡Un grande! ¡Un grande! ¡Mira me encontré Polo! ¡Mucho gusto conocerte! ¿Qué tal estás? ¡Todo bien! Encantado de tenerte por aquí Igualmente He de encontrarte ¡Peli! ¿Qué haces acá? Voy a pelear No, ya sé, pero ¿por qué acá? Aquí viendo las peleas, disfrutando, relajando, despegando la mente Y ahorita ya me preocupo ¿Alguna cábala? La bendición Me encontré con mi ídolo adolescente ¡Boluda! ¿Pero qué es esta cámara? ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Hacemos lindas parejas o no? No encontré a Molly, pero encontré mi mochila Encontré mi mochila y a Roger ¿Me está descuidando mi mochila o estaba aquí? No, te está robando todo Molly c***a la hija de su c*** madre culera C***a de c***a Por la culpa de Molly perdió Carrie Tiene mucho sentido para mí He visto a muchos conocidos Y también hay mucha gente que no conoce el ámbito de los streamers Vinieron a ver solamente a los artistas Pero ya me tocará hacer mis críticas al respecto ¿Ahora quién toca? ¿A quién le toca pelear? La Cobra y Wanger ¡Cobra Cobra! ¡Viva! Camiseta argentina para la Cobra ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que se lesionó el otro A la b***a El bracito le dolió ¡Vamos! 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 el segundo asalto. El primero creo que fue parejo, se lo daría a Wanjar y el segundo sí se lo daría a la Cobra. Tiró más y aparte con lo que se cayó Wanjar. A lo que yo vi, Wanjar se pegó con el brazo, se encontró con el brazo. Supongo que trató de esquivar y ahí se encontró con el antebrazo y eso fue lo que lo tiró. Eso fue duro. ¿Cómo está ahí? ¿Te va a tocar? Un poco nervioso, pero ya estoy aquí. ¿Ya qué hago? Ya está ahí. ¿Ya empezó? ¿Qué pasó? ¿Se retiró? Ya le dijeron que ya no pueden pelear. ¡Bravo! Estoy grabando las reacciones, así que como que van a salir nuestras caras así. Siento mi corazón así. Soy nerviosa. No, yo estoy temblando. Sí. Cara de miniatura, cara de miniatura. Wally, cara de miniatura. Sí, voy a ir. Las tres, cara de miniatura. ¿Usted? En España, ya soy un poco. Todo con su camarita. Yo empecé con los vlogs primero antes que nacieran ustedes, niños. ¿Cómo es coñar a la raza? ¿Cómo es coñar a la raza? ¿Cómo es coñar a la raza? La mía es mejor. ¿Cómo es coñar a la raza? ¿Qué quedaba? Vamos. ¿Qué conversen? ¿Qué conversen? ¿Qué conversen? ¿Qué conversen? ¿Qué conversen? ¿Tú con tu banderita en palo? Sí. Mira nomás. Puro México. Puro México, chicos. Puro México, chicos. Solo México, chicos. Te amo mucho. México, te amo mucho. Uno. Me quiero morir. ¡Dale! 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 ¡Dale, mi niño! ¡Dale! ¡Dale, mi niño! ¡Dale! 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 ¡Punto de su madre! ¡Vamos! En esta pelea voy a sufrir. Yo también voy a sufrir. Voy a sufrir como no tiene su idea. Porque a las dos las las apoyo, puta madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!